No ha tenido un año fácil, para nada ni nadie, el rey Felipe, la cadena de malas noticias ha comenzado casi con este 2020 olvidable para buena parte de la humanidad. Ya el 8 de enero el rey Felipe se permitía derramar la primera lágrima por su querida abuela Pilar, la infanta hermana de Juan Carlos, muy querida también por Leticia. Cuando las cosas parecían calmarse comenzó la pandemia que tomó por sorpresa al rey Felipe, quien más de una vez pasó por los tanatorios para despedir a sus cercanos o enviar sus condolencias. La misma pandemia le ha afectado personalmente al rey Felipe en tres ocasiones, fue ante el temor por contagio de Leticia, el positivo de su amigo Alberto de Mónaco y el último aislado. Los problemas personales del rey Felipe provocados por su padre Juan Carlos se sucedían de manera simultánea durante el confinamiento y también fueron dos los momentos de máxima tensión para el monarca. Enterado de la sociedad ficticia llamada Lucum donde Juan Carlos involucró como socios al rey Felipe, lo peor de todo, a la joven Leonor, el monarca rompió relaciones con su padre y forzó su exilio. Pero ahora lo inimaginable ha calado hondo en el sentido más profundo del rey Felipe, quien con pesar ha enviado un telegrama al presidente federal de Austria, Alexander van der Beyen. El rey Felipe transmite su más profundo sentimiento de pesar y la más rotunda condena. España se siente muy cercana a Austria en estos momentos. Junto a la reina expresamos nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo austríaco. Junto a la reina expresamos nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo austríaco. Junto a la reina expresamos nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo austríaco.